Gracias a cada uno de ustedes que semana a semana nos regala ese espacio de sentarse al televisor, de sentarse frente al PC en nuestra red social de Facebook, el Balcón Valle de Tensa, para observar este trabajo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Realmente nos sentimos orgullosos de llevar este tipo de productos a través de la televisión y simplemente damos lo mejor de nosotros para que ustedes se sientan satisfechos y agradecemos lógicamente a la Junta Directiva de la Antena Parabólica de Garagua quien propicia que haya este tipo de escenarios en la televisión local. Y bueno, ya tenemos una nota importante para esta semana y es que siempre, no nos vamos a cansar de repetirlo, queremos destacar cosas importantes que hacen nuestros embajadores de Garagua y el Valle de Tensa. En esta oportunidad la creatividad en el tema audiovisual se va a ver plasmada con una familia muy especial que queremos que ustedes conozcan en la siguiente nota y que reconozcamos ese importante trabajo que hicieron. Así que, invitados especiales en esta oportunidad a través del balcón. Bueno, tenemos invitados especiales en el balcón para esta oportunidad, nos dirigimos hacia la ciudad de Ibagué porque gente que ha estado, que ha convivido en el municipio de Garagua tiene grandes reconocimientos en el ámbito audiovisual. Me encuentro con Lisette Pinto. Lisette, muy buen día y bienvenida a este espacio del balcón. Hola Giovanni, muy buenos días. Bueno, hablemos del logro tan importante que ustedes han obtenido. Se presentaron ustedes a Smart Films, este concurso internacional en el cual se presentan diferentes cortos elaborados con celular. Cuéntanos un poquito de cuál fue el trabajo que ustedes presentaron y cuál fue esa distinción que lograron. Bueno, Giovanni, nosotros básicamente nos enteramos del concurso por motivos ajenos. No estábamos buscando concursar en un festival de cortos, pero debido a la cuarentena nos... Digámoslo así, vimos un corto que había hecho una cuñada, que es actriz, ella está en España. Y yo le dije a mi esposo, pues como, oye, tan chévere eso. Me puse a buscarse que en Colombia había algo así y me di cuenta que estaba empezando y abriendo la convocatoria del festival. Entonces yo empecé a insistirle y insistirle, pero pues él no quería mucho. Él tiene una gran habilidad para escribir y él se hizo un guión y con el guión nosotros... Él no quería estar muy, digamos, muy ligado a hacerlo porque es que... ¿Qué pasa en este festival? En este festival nos dan una marca patrocinadora y con esa marca patrocinadora tenemos que hacer un cortometraje. No sé si me hago entender. Por ejemplo, nosotros teníamos Lenovo. Entonces teníamos que hacer un cortometraje incluyendo esta marca. En este caso era Lenovo. Las otras categorías tenían otras marcas. Entonces él decía que era muy difícil hacer un corto obligando a meter una marca como a la fuerza. Pero pues cuando se logró empezamos a hacerlo. Lo hicimos en medio de la pandemia, con toda nuestra imaginación y con todo lo que teníamos aquí en casa. Si quieres puedes... Bueno, hablemos precisamente del Hijo de la Profe. ¿Cuál fue esa obra? Hablemos un poquito de lo que se realizó para este importante concurso. Un pequeño resumen. Amor tal. Buenos días, Giovanni. Hola. El Hijo de la Profe es una respuesta a una pregunta. Lo que decía el produce placement del concurso era cómo Lenovo cambia tu vida. Observando lo que estaba ocurriendo en medio de la pandemia. Yo me di cuenta que la gente estaba conectándose. Los niños estaban en clases virtuales. Pero me contesté la pregunta. Bueno, ¿y qué pasaría si mi mamá fuera mi misma profesora y yo estoy en la clase? ¿Cómo sería? ¿Le mandaría las tareas a la plataforma? ¿Se las entregaría? ¿Cómo iría a clase? ¿Apagaría la cámara? ¿Aprendería la cámara? Fue como contestarme eso. Al contestarme eso fue que escribí el guión. Obviamente yo mismo trato siempre de sorprenderme a mí mismo. ¿Sí? A buscar respuestas dentro de la escritura. O sea, que es realmente lo que uno debe hacer cuando está escribiendo. Entonces apareció el hijo de la Profe. Un poquito la respuesta de cómo sería la convivencia de dos personas que están encerradas y que están atrapadas realmente dentro del apartamento en medio de una situación caótica. Claro, o sea, un tema que está muy presente, esta pandemia definitivamente nos cambia la vida y pues lógicamente ustedes también tomaron ese elemento para desarrollar su historia. Hablemos un poco del rodaje, hablemos un poco de los personajes y cómo fue esa recursividad para lograr el producto. Pues mira, yo toda la vida he estado vinculado al medio audiovisual desde muy pequeño porque mi papá era presentador de noticias, mi hermana actriz. Entonces yo me he movido mucho en ese medio siempre y pues yo vengo escribiendo televisión ya hace unos 12 años. Pero siempre me había apasionado el tema de las cámaras, de la dirección, pero nunca, 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 ni había estudiado nada, ni había creído que podía hacerlo. Sí alguna vez le había manifestado a un productor de Caracol que quería participar en un concurso de cortos, o no tanto de cortos, sino hacer como una película de cine con celular porque había visto que mucha gente la hacía. Y algo me había mencionado a este festival, pero pues como que yo no lo había buscado mucho, sino Félix Sede en la cuarentena que ya lo buscó y miró las condiciones del concurso. Pero fue encontrarnos con... con qué tenemos que hacer para que quede bonita la imagen y lo único que nos dejaba el concurso era que es obligatorio que se haga con celulares. Tanto que tiene que haber un making of demostrando que uno hizo el trabajo con celulares. Entonces, digamos que era poner a todo el mundo en la misma baraja, tanto profesionales como aficionados, porque pues el celular no es muy versátil con el juego de los lentes, ¿no? Y pues salta la luz, pero entonces comenzamos como a hacer las primeras grabaciones, pero descubrimos que igual toca aprender a usar el celular para eso, ¿sí? A bloquear la luz, a hacer ciertas cosas, porque si no las grabaciones quedan demasiado caseras. Y la idea es buscar un producto algo profesional, iluminar, que se escuche bien el sonido, que, no sé, que todo funcione como si realmente fuera cine. Y nosotros sentimos que la experiencia es buena y que quedó bastante bien. Hay unas tomitas y otras cosas que hoy en día las haría diferente, pero gracias al hijo de la profe que me enseñó cómo afrontar ciertas cosas de grabación. Además que nos tocaba utilizar mucho la recursividad. Entonces, la luz, por ejemplo, es un... O sea, la luz era algo que era muy difícil, porque, digamos, grabar muchas escenas eran como, bueno, vamos a hacerla de noche, pero entonces la luz tiene que ser opaca, pero no se puede ver oscuro. Entonces empezamos a poner, yo no sé cómo del ingenio sacamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo empecé a ponerle medias a los bombillos para que la luz se atenuara. Yo estudié comunicación social y periodismo, yo sé muy poco, pues en la carrera uno aprende más o menos a manejo de cámaras y eso, pero como estábamos con un celular, pues era muy difícil. Entonces nosotros éramos como, no, y cómo le cuadramos la luz. Entonces yo, no, con medias. Y póngale medias a los bombillos. Y cómo hacemos para que la cámara vaya, digamos, a hacer un dolly, a hacer un acercamiento sin que, pues tú sabes que las manos de uno se mueven mucho. Entonces uno empieza como a temblar. Entonces mi esposo se ingenió poner la silla del escritorio y él ponía el trípode en la silla del escritorio y con ella, era como si ella fuera un carrito, acercar la cámara, alejarla, no, muy chistoso. Sí, porque está prohibido hacer zoom con el celular porque eso es lo peor que puede hacer cualquier persona cuando va a grabar un video, es un zoom digital horrible. Grabando escena 5. Escena 5, escena 5, escena 5, escena 5, grabando. Cómo las volvió. Esta es una original y mira cómo volvió a esta. Pinta súper bonito. Hombre, hay que tener en vigor. No, no hay en vigor en este cortometrario. Sí, no. No hay en vigor en este cortometrario. El gobierno ha decidido decretar el aislamiento preventivo obligatorio desde las cero horas de este lunes. Los colegios y universidades de todo el país. Bueno, ustedes se presentaron a qué categoría, cuántos cortos se presentaron, era solo Colombia, era un concurso abierto. Hablemos un poquito de esos detalles que hacen que el hijo de la profe haya sido reconocido como uno de los ganadores de este importante festival. Solo Colombia nos presentamos a aficionado, pero digamos que no solo Colombia. O sea, el festival se realiza en México, Paraguay y Colombia, pero puede participar cualquier persona del mundo. Los que no pueden participar, digamos, en Colombia no puede venir un mexicano a presentarse, porque para eso está el Festival de México. Y los paraguayos lo tienen prohibido, pero digamos un español, los otros cortos pueden llegar a Colombia, ya sea a México o a Paraguay. Eso digamos que no está cerrado. Generalmente, pues lo que se ha movido acá es que se realizan los cortos colombianos, se presentaron 850 más o menos para las cuatro categorías. Y nosotros estamos dentro de los 80 seleccionados para el, o sea, como la muestra 2020, que es la que sale ahorita desde el 14 comenzamos a mostrar todas las categorías. Y pues el 20 sale el resultado de cuáles son los cinco finalistas. Y nosotros somos cuatro categorías, hay profesional, hay aficionado, filminuto horizontal y categoría juvenil. Cuando estábamos tomando la decisión, también es una cuestión de, bueno, nos vamos para profesional porque él escribe televisión, entonces somos profesionales, llamémoslo así. Sí, nosotros empezamos a preguntarnos esa pregunta porque resulta que si tú presentas en aficionado y tú eres profesional, te pueden descalificar. Pero lo que sí nos dejaron en claro es que si nosotros éramos profesionales, teníamos que tener equipos profesionales. De pronto, no la cámara como tal, pero sí la luz, digamos elementos que le ayuden a uno a que el corto se vea mucho más lindo. No sé, no sé, de pronto alambrarnos, cosas así. No, el equipo, el equipo de gente, el equipo de gente profesional, o sea que. Toda la producción. Sí, todo lo que, todo lo que, vamos a ponerle color a la película, todo lo que es edición, nosotros no, no. O sea, nosotros trabajamos, nosotros dos y Juan Carlos que es el protagonista, nosotros dos, tres. Y entre los tres hacíamos todo, entonces después de mirar bien las condiciones del concurso, pues nos dimos cuenta que no, que el hecho que yo escribiera televisión no me mandaba a profesional, sino que dábamos en aficionado. Claro, porque el equipo, precisamente porque el equipo técnico pues era muy reducido. Hablemos un poquito de cómo integraron a Juancho, a Juan Carlos, para todo este proceso. Bueno, pues Juanca ha sido un niño que a él toda la vida le ha gustado el arte. Juanca se crió prácticamente en Garagoa desde que tenía un añito. Él nació en Bogotá, pero mis papás son como, se fueron a vivir a Garagoa, entonces yo no tenía quien me lo cuidara ni nada. Incluso toda la gente, mucha gente de Garagoa piensa que el niño es de mis papás. Entonces, ¿sí? Porque... Un saludo acá para don Carlos y también para la señora Isabel desde aquí. Sí, muchos le dicen como, ay, ¿tu niño chiquito? Y mi mamá dice, no, él es mi nieto, él es hijo de mi hija. A mí me tocó quedarme en Bogotá porque pues yo estaba terminando mi carrera, también tenía trabajo, entonces me quedaba muy difícil y mi niño desde muy chiquito vive en Garagoa. Y en Garagoa, pues gracias a que es un pueblo, todo es más fácil, ¿no? Entonces, digamos, ir a la Casa de la Cultura, que el niño salga, no corre tantos peligros como en una ciudad. Porque, por ejemplo, Bogotá, pues es una ciudad muy grande donde Juan Carlos no hubiese tenido las oportunidades que tuvo en Garagoa. En Garagoa tuvo oportunidades de acceder a la música, que es una de sus grandes pasiones. Y últimamente a la actuación porque un año antes de venirnos habían abierto en la Casa de la Cultura un grupo de teatro en el cual Juan Carlos estuvo. E incluso él se presentó allá para la Semana Cultural el año pasado, creo que estamos ya casi a un año de la Semana Cultural. Sí, casi. Sí, sí, más o menos. No sé, para estos días mi mamá me dijo que otra vez estaba ya en celebración de la Semana Cultural en Garagoa. Ajá. Entonces, Juanca estuvo allí haciendo obra de teatro, invitaron gente también de Bogotá y grupos teatrales. Entonces, Juanca estuvo en toda la Semana Cultural, actuando, haciendo y pues a él le gusta mucho eso. Y él siempre ha dicho que él quiere ser un músico o actor de cine y televisión, pero pues... Bueno, ojalá se den y ya dieran un muy buen paso con este cortometraje. Estamos poniendo nuestros elementos que son medias en los bombillos de luz blanca para que nos den la lucea un poco más tenue. Bueno, ya para ir cerrando un poco. Hablemos, ¿qué viene para el concurso? ¿Qué viene para el corto? Hablemos un poco de eso. Bueno, viene el estreno del 17 y vienen las votaciones del público que son desde que se estrena el corto, cada corto tiene un horario. Y desde que se estrena el corto dan 24 horas para que se vote por los cortos. Digamos que hacer que realmente sea el mismo tiempo para todos. Y de eso, digamos que también hay una gran parte de la calificación. La hace el jurado y la hace la misma marca, ¿sí? Mirando qué tanto les gusta el Produce Playman. Y lo que da el público, pues que es bastante importante igual para todos. Entonces, sale la clasificación de los cinco mejores. Esos cinco mejores van a una gala el 25 de noviembre. Que se va a hacer la gala presencial, según entendemos. Pero como algo así como un autocinema. Entonces, va a tener esos espacios de carros, los finalistas y va a estar la premiación. La premiación del mejor corto, los mejores cortos en cada categoría, los mejores actores, los mejores making of. Porque hay varias categorías transversales dependiendo de la categoría en la que estés. Entonces, premian mejor making of, la mejor publicidad. Hay como todo un tramado detrás de todas las cosas de Smart Films. Y esa gala lo que busca es premiar muchas cosas. Siempre se dice en un tapete rojo, como si fuera Hollywood. Pero pues este año creo que el tapete rojo va a ser para los carros. Sí, sí, lógicamente pues lo hemos tenido presente. Este año ha sido un poco complejo. Pero qué bueno, en la adversidad siempre hay oportunidades. Y ustedes encontraron esta oportunidad. Déjenme felicitarlos por el trabajo, por el ejercicio. Están en una selección nacional. Y yo tengo fe de que el corto puede estar dentro de esos finalistas. Agradecerles a ustedes el espacio, el compartir esta experiencia que ustedes tienen. Desde acá del programa nos gusta destacar lo que hacen las personas que han tenido relación con Garagoa, el Valle de Tensa, el actor de El Corto. Ya lo explicabas, Lisette, se crió aquí en Garagoa. Han ustedes tenido una conexión especial con este municipio. Y nos alegra que haya gente haciendo patria, llevando ese mensaje de que en esta región se pueden hacer cosas bonitas. Ya ese mensaje de despedida para ustedes dos. No, Joanny, pues mil gracias a ti por abrirnos la oportunidad y las puertas de tu canal. Para, digamos, para que la gente se entere un poco de lo que hicimos. También se lo debemos mucho, como yo te decía, a lo poco o mucho, que yo creo que es mucho, le pudo ofrecer Garagoa a Juanca. Y a nosotros también. Nosotros llevamos tres años viviendo allá, pero pues tú sabes que hay situaciones donde uno tiene que seguir. Y pues digamos que el niño ya cada vez está más grande y también toca ir buscando un camino para él. Entonces nos tocó venirnos para Ibagué, pero pues Garagoa es nuestro corazón de todas maneras. Tú sabes que mis papás, ellos son de allá, están allá y todo el mundo pues los conoce. Entonces nosotros estamos muy apegados a Garagoa porque igual desde muy chiquita yo también, o sea, digamos vivía en Bogotá, pero todo el tiempo iba a Garagoa porque mis abuelitos y mis papás son de allá. Entonces pues nada, mil y mil gracias por abrirnos de nuevo el espacio. Y esperamos que no se les olvide, que vean el corto, que ojalá les guste. Es el 17 de noviembre, a las 7 de la noche. Y que nos apoyen y que voten por él. Claro que sí, así va a ser. Yo quiero darles las gracias, Giovanni, por el espacio, invitar a la gente de Garagoa que nos apoye y que se animen el año entrante, siempre hay concurso, talentos en todas partes y esta es una buena oportunidad de hacer cosas diferentes. Claro que sí, ustedes saben, el Balcón es su casa, estamos aquí para apoyarlos y lógicamente desearles los mejores éxitos. Yo sé que nos va a ir bien porque ya nos conectamos con el hijo de la profe. Gracias a ustedes por compartir esta experiencia y continuamos con más información a través de esto que es el Balcón. Mañana hay que más jugar, por favor, colabora. Desde mañana no habrá clases presenciales en ninguno de los colegios ni universidades del país. ¡Suscríbete al canal! Este 17 de noviembre en Smart Phoenix, el hijo de la profe. Una tierna historia, tiernas historias de colegio. Yo me acuerdo que yo me enamoré de la profesora del colegio y pues fue un amor bonito, muy tierno, muy hermoso. Bueno, hasta que mi esposa se dio cuenta y me tocó cambiar a la niña de colegio. El hijo de la profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!